Tienes razón, puedo encontrar a alguien muchísimo mejor, voy a romper con Adam esta noche. Ahí está, miren como le rompió el corazón. ¡Ja! ¿Te lo mereces? ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo episodio de la serie Perdida en la Ciudad. Sí, no me salía el nombre de la serie, tristísimo. Bueno, la tenemos acá, a Lina que estaba, no sé, se estaba lavando las manos. Cerso se fue a trabajar y vamos a aprovechar este momento que tenemos solo para ver si... ¡Ay no! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡No! ¡No lo puedo creer! Ok, ya pasó. Ok, eso sí que fue inesperado, ¿eh? Eso sí que fue inesperado, acabamos de sufrir un terremoto. ¡Terror de los temblores! ¡Terremoto, inmovilízalo todo! Me dio hasta miedo porque no entendí qué pasaba, pensé que se estaba volviendo loco el juego. No sabía que había sido un terremoto de verdad. Así que, bueno, ya está, ya pasó el terremoto. Espero que no pase otro. Vamos a bajar y vamos a llamar a Mel, que es lo que me interesa hoy. Quiero hablar con ella, estar con ella un rato. Vamos a invitarla a venir al Solar Actual. Tenemos muchísimas cosas que hablar con ella porque su relación no está yendo para nada bien con este chico carabobo. Y tenemos que hacer que ya está, que lo deje. Que lo deje, ya le presentamos a Robby. Así que ahora tenemos que hacer que deje al tonto para estar con una persona que le convenga. Entonces vamos a ver si viene y vamos a hablar... Ahí está, mírenla. Está un poco como... A ver, vamos a alegrarle el día. Está como, no sé, cansada, aburrida. No quiere saber nada conmigo. Sinceramente no sé qué le pasa. A ver. ¿Qué tiene cara? Tiene cara de aburrida. ¿Tiene cara de aburrida? ¡Ali! Dice... A ver, vamos a ver. Entusiasmarse por los vampiros, cotillar, conocer mejor. ¿Cómo la voy a conocer mejor? Si ya nos súper conocemos porque somos súper amigas. A ver, sentarse y charlar acá. Nivel 7 de la habilidad carisma alcanzado. ¡Bien! Y vamos a poner... Vamos a encender esto y que ponga música de terror. No. Canciones de cuna, tampoco. Vamos a poner que ponga música... No sé. Romántica, invernal, festiva, electric... Ah, la música electrónica. Vamos a poner que ponga música electrónica. Y vamos a hablar un rato con Mel. A ver. Ven mudarse juntas. Yo quiero hablarles de algo muy serio que estoy considerando. ¿Qué pasó con... Ay, miren la canción. Beautiful now. Es que... Bueno. ¿Se fue a cocinar algo? Bueno, sí. Está bien. Está bien. Como es mi mejor amiga, la dejo que abra mi heladera sin permiso. Se puso fea. ¡No! Se puso fea la comida. Bueno, no importa. Lo que les decía es que... Hay algo muy serio que quiero hablar con ustedes. Y es que cuando Mel se pelea con su novio, ¿qué va a pasar, no? Debería invitarla a vivir con nosotros, aunque sea provisionalmente, mientras se encuentra otro lugar para estar. Porque ya va a pelear. No puede quedarse viviendo con el mismo chico. Entonces, quiero que me digan eso. Y tenemos que buscar una venganza también para Carabobo. Así que quiero que me dejen en los comentarios cuál quiere que sea la venganza. Porque vamos a hacer que Mel corte con él. Pero no se termina ahí la historia. Tenemos que vengarnos de él. Vamos a poner graciosa. ¿Qué estamos? ¿En un acontecimiento social? Y no sé de qué. Pero bueno, no importa. A ver, ¿habrá algo fuera de casa? ¿Algo interesante? No, no hay nada. No hay nada. Ok, mejor nos quedamos acá entonces. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo que sí o sí tirar esta basura porque es horrible. Y este arbolito, bueno, lo vamos a dejar ahí que está bien. No sé qué le pasa que está tan incómoda, tan tensa, tan... No sé qué le pasa. ¿Qué te pasa? Vamos a contarle un chiste a ver si se le pasa. Y quiero... Estoy como... Como mejor... Intentando relajar todo antes... Ah, yo estoy en camisón, no me importa nada. Nada, ahí vestida al lado de ella. Para después poner en amistosa, preguntar por otro sim. A ver, quiero preguntarle por otro sim. Y quiero ver qué es lo que me dice todavía de Carabobo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Carabobo? Ajá, ajá. Carabobo. Ah, y también tenemos que vengarnos de Penny, obviamente. Obviamente. ¿Dónde está? Que no me aparece Carabobo. Acá. Carabobo. Que también tenemos que vengarnos de Penny. Así que déjenos... Déjenos. Ojo. Déjenme en los comentarios qué es lo que les pasa. A mí me cae bien. Es un tío muy majo. No lo es. No lo es. No es un tío muy majo después de lo que te hizo. Amistosa. Preguntar por sim. No. Ah, no. Esto no. Está acá. En pillería. En mezquina. Mandar a freer. Me llamo con unos otros sims. Poner otro sim por los suelos. Y vamos a poner a otro sim por los suelos. Vamos a ponerlo a Caraballo. Adam, obviamente. Después a Penny. Y después a todos. A todos. O sea, vamos a hablar mal de todo el mundo. Está incómoda. Decime por favor que vas a... Eso suena terrible. Hablaré con Adam. Sí, vas a hablar con él. Pero quiero que hables para terminar con él. O sea, podemos ir a la casa de ella. Y armar quilombo en la casa de ella. Me parece que eso estaría bueno. Porque estaría el chico ahí presente. Y sería más interesante. Así que vamos a la casa de Mel. Ya llegamos a la casa de Mel. Y quiero ver el momento justo en el que a Carabobo se le rompe el corazón. Entonces vamos a ver. Y me pongo a hablar con él. Me pongo a hablar con él como que nada. No, no, no. Jodeme que se van a besar o algo así. Porque no lo puedo permitir. Se abrazan. Pero sos tan tonta que la... Pero te quiero mucho Mel. Pero no podés haberlo... No podés haberlo perdonado después de eso. Que toque practicar tanto. No, por favor. No rompas vidrios en casas ajenas. Mezquina. Hacer romper con... ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? Primero quiero tratarlo mal a él. Pero no sé. A ver. Tengo un muñeco voodoo cerca. Porque un voodoo sería una buena forma de hacer... No, creo que no tengo un voodoo cerca. Voy a necesitar un muñeco voodoo para esto. Así que voy a tener que comprar un muñeco voodoo. ¿No tiene computadora? No, no tiene computadora. ¿Cómo no va a tener computadora? Por favor. Que necesito... Y desde el celular no se puede comprar, ¿no? Me parece que no. Desplazarse. Profesión inmunidad doméstica. Coger día de las vacaciones. No, no, no. Así que... Se están coqueteando adelante. No, esto no lo puedo permitir más. A ver. Mezquina. Hacer romper con... Por favor. Que se arme el lío ahora. En este momento. Enfrente de él se lo digo. Es un idiota. A ver qué dice. Tienes razón. Puedo encontrar a alguien muchísimo mejor. Voy a romper con Adam esta noche. Ahí está. Mira cómo le rompió el corazón. ¡Ja! Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Y mucho. A ver. Está triste. Está triste. Y estamos... O sea que básicamente... Y ahora está vigorizado. Se pone contento. ¿Qué le pasa? Y a Mel no le molestó eso. Es reto con Adam. Tú y yo podríamos salir un día. A ver si eso me ayuda a olvidarlo. Bueno. Sí. Vamos a salir entonces. Y vamos a llevarla de... Mírenla. Mírenlo. Ahora lloras. Ahora lloras. Le metiste los cuernos. Enfrente de ella también. Y ahora lloras. O sea. Es para pegarle este hombre. Es para pegarle. Tenemos que llevar ahora a Mel de fiesta. De parranda. Y quiero que me digan. Como les dije. Que dejen muchísimos likes. Si quieren que Mel se mude conmigo. Mírenlo. Mírenlo. Ahí va triste. ¿Qué le pasa? ¿Viene a hablarla a Mel? ¿Qué le pasa? Está triste él. Tendría que estar muy triste. No triste. Me encanta porque Mel el tipo lo va mirando mientras pasa. Ah, no. Ah, no. No te metas con mi amiga. No, jodeme que se vaya a llorar en la cama. No. No. La puso triste. La puso triste. Sos una mala persona y te odio. A ver. Mezquina vamos a poner. Mandar a freír llamacornios. No. Lo vamos a insultar porque merece que lo insultemos. Sos un hijo de tu madre. Ahí está. Mel. Nos vamos. Nos vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta porque no puede ser que ella se quede mal por ese idiota. Así que nos vamos de fiesta. Solo a mí se me ocurre traerlo a un club nocturno de día, ¿no? Digo porque está más vacío esto. Pero no importa. No importa. La cuestión es pasarla bien. Y si Eddie y yo que podemos pasarla bien. Vamos a poner bailar en grupo. Vamos a ponernos a bailar en grupo. Está llegando la gente incluso. Así que tan mal no es. Ahí va Mel. Pobrecita. Está triste. Pero no importa. No importa. Yo le voy a levantar el ánimo aunque tenga que hacer monigotadas para eso. Así que vamos Mel. Porfa. Ahí está. Ahí se pone a bailar. Ya empiezo a sentir el ritmo en su cuerpo. Y se termina olvidando de que acaba de cortar con su novio. Porque yo la hice cortar. Pero bueno. No importa. Detallecitos. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Mirar. Bailar en grupo. Estamos bailando en grupo ¿verdad? Sí. Aunque no sé por qué le estoy dando la espalda a Mel. Estoy aumentando mi habilidad baile. Lo cual me gusta. Tendría que retarla a un duelo de baile. Lo que pasa es que cuando hay gente en la pista es jodido porque no nos dejan bailar. Pero vamos a intentar hablar con ella y mientras le vamos a contar un chiste. A ver si podemos bailar y contar un chiste como si estuviéramos realmente en una disco. Y hacerla sentir un poco mejor. Me parece que esto igual de salir le está mejorando el ánimo a mi meliosita pobrecita. Que no sé qué va a hacer cuando llegue a la casa. Porque después tiene que ir a dormir a la casa. O sea, va a dormir en una de las camas individuales de la otra habitación. Acabo de destruir una pareja. Y se siente bien porque tenía fundamentos para destruirla. Porque el tipo era un idiota, pero tengo que vengarme de Penny de alguna manera. Y necesito pensar cómo y no sé cómo. Así que necesito eso, que me lo dejen en los comentarios a ver si me inspiran a vengarme de Penny. Vamos a intentar alegrarle el día. Les sacaba la llave del apartamento, ¿vieron? O sea, si el día no era malo para ella, lo empeoraba. Hacía que fuera más malo. Ensalzar a cantantes favoritos. ¿Podemos cantar? ¿Podemos cantar así mientras le vamos rompiendo un poco los oídos? Pero no podemos cantar y bailar a la vez, ¿no? Me parece que no. A ver qué... No, no, no. Estamos hablando con ella. Estamos cotillando. No sé por qué le damos la espalda, pero no importa. Vamos a ser graciosa y vamos a bromear sobre moda. Está contenta, así que hay que mantener eso de que esté contenta alto. No tenemos que dejar que caiga. Pero yo diría de que vengamos a la barra y pidamos algo. A ver, ¿qué podemos pedir acá? Pedir bebida, pedir comida. Pedir bebida. Nos vamos a embriagar. Pedir bebida para grupo y vamos a ver qué podemos comer. ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos tomar? Flameado a la sal. Algo caro. Algo caro. Aunque después me arrepienta. Mar de fuego. Dos de mar de fuego. Estoy gastando mi sueldo en esto, pero es mi amiga y lo merece. Así que no me importa nada. A ver, vamos a dejar esto. Así vamos a pedirlo. Y vamos a ver si Mel viene conmigo a tomar. Cerso ha traído ir a casa a Mel. Pobrecito. Él está trabajando. Nosotros hoy teníamos día libre y nos fuimos de viaje. Nos fuimos de joda. Lo vamos a dejar igualmente a Cerso que esté en la casa un rato. Porque esta es salida de amigas. Entonces no puede ser así. ¿Y dónde está Mel? ¿Dónde está Mel? ¿Bajó? Que no la veo. Abajo no está. Arriba no está. ¿Se fue? O sea, si se fue y me dejó, la mató. Así de simple. ¿Dónde estás Mel? ¿Mel? No la encuentro. ¿Y conmigo no está? ¿Dónde está mi Belecita? Me dejó, ¿en serio? Bueno, nada. Tenemos ahí nuestro trago. Me falta mi amiga. La perdí en algún momento. Y no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. ¿Dónde se fue? Jodeme que se fue a llorar a la casa. Porque voy y la traigo de los cosos, de los pelos. ¿Por abajo no está? ¿Arriba? ¿Tampoco? Entonces no está, básicamente. A ver qué dice acá. Segura. Sorbos cálidos. Por bebida. Una bebida calentita puede mejorar cualquier situación. Y yo quería que mejorara la de Mel. Pero Mel no está. Mel se fue. Y me dejó sola. O capaz que no la estoy viendo. Pero no creo. No porque tiene una cosa rosa. Un shortcito rosa muy llamativo. O sea, se fue y me dejó. Yo estoy súper contenta. Pero acabo de venir con mi amiga. Y mi amiga básicamente se fue y me dejó sola. A ver, ¿qué más tenemos acá? Esta conversación agradable. Y acabamos de conocer un hombre que ya no sé por qué nos cae mal. Pero bueno, estamos teniendo una linda conversación. Yo creo que me voy a ir a casa y voy a ir con Mel. Porque desapareció de acá. Y no quiero que vaya con Carabobo. Quiero que se quede conmigo. Aunque sea por la noche. Que pase la noche en casa. Y después ve qué hace. Porque si no, no se puede. Acaban de pelear. Se acaban de romper. Y ahora se va a ir a dormir con él. No. Volvimos a casa. Estamos con Mel. Vamos a venir acá y sentarnos. A ver, ¿nos podemos sentar en grupo? No, porque no estamos en grupo, digamos. Entonces vamos a hablarle. Bueno, nada. Ya se fue a sentar sola, creo. Mírenla. Ahí va. Hola, dice. Y siguió de largo. Ahí está. Sí, bueno. Se pone a hablar con Cerso. Vamos a poner que quiero sentarla a mi Sim y no puedo sentarse acá. A ver, Cerso. ¿Qué le pasa? Está tenso. ¿Por qué está tenso? Inseguridad por ser celoso. Pero si está acá tu Sim. Seismofobia. Esta zona es conocida por sus temblores ocasionales. Estar aquí ponen a los Sims en un estado de tensión constante. Ni me lo digas. Pero vos no fuiste el que sufrió eso. La que lo sufrió fue tu novia, ¿no vos? A ver, vamos. Necesita videojuegos. Vamos a que juegue un juego. Que juegue a Blick Block en versión táctil. Y mientras tanto, vamos a ver si podemos hacer que Lina la invite a dormir. A ver, ¿se puede? Amistosa. Sé que como romántico se puede, pero no sé si se puede como amistoso de invitar a pasar la noche. Vamos a intentar. Proponer plan disparatado. Pedir un pequeño préstamo. No, no le vamos a pedir un pequeño préstamo. No es momento para pedirle un préstamo. Pedir mudarse juntas estaría bueno, pero no en este momento. Quiero que ustedes me digan qué piensan. Pero no me deja invitarla a dormir. A ver, charlar con vieja amistad. Vamos a ver si podemos hacer que... No sé, a ver, en amistosa darle un abrazo. Darle un abrazo. A ver si podemos lograr que se quede a dormir. Quiero que se quede a dormir. Después vamos a poner en amistosa. A ver, por acá. Pedir atuendo, charlar con vieja amistad. Debatir estrategia, contar secreto, contar historia. No me deja invitarla a dormir, pero quiero que se quede a dormir. Despedirse, ensalzar cantantes. Preguntar cómo ha ido el día. No le voy a preguntar eso porque me pega. O sea, y con razones me pega. Proponer plan disparatado. Vamos a proponer un plan disparatado que podría hacer que se mude con nosotros en todo el tiempo en el que esté mal. Y después tenemos que hacer que el amor surja entre Robbie y ella. Obviamente tenemos que lograrlo. Así que bueno chicos, con ella acá en casita, pasando la noche, nos vamos a ir despidiendo. Porque no voy a dejar que se vaya a la casa de Carabobo. Nos vamos a ir despidiendo. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que las tienen en la descripción del video. Y compartirlo con amigos. Recuerden que tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Y será hasta la próxima. ¡Chau!